Walter Bagnato y su familia se encargaron de proteger a la hija de Natalia Bandiera, ni bien su expareja le dio muerte de dos disparos. La nena estaba muy asustada en la mitad de la calle, pedía ayuda y decía que Farías había matado a su madre, expresó el vecino todavía conmocionado por semejante momento vivido. Escuché dos disparos y una nena que gritaba que la ayuden, que la ayuden, así que crucé y bueno, agarré la nena, le dije a Guillermo que no haga locuras, él estaba con el arma en la mano y bueno, lo único que pensé en la nena, fui y agarré la nena y la tuve adentro de casa durante tres horas. ¿Fue una situación dramática? Sí, complicada porque Guillermo me planteaba ya lo que había hecho, que había matado a su mujer y bueno, yo pensaba en la nena que estaba ahí en el medio de la calle y gritaba que la ayuden y yo pensé que la nena también estaba en peligro, que por ahí... Pero no, él me habló bien, que me quede tranquilo, que llame a la policía y bueno, eso fue lo que pasó. Después me metí en casa, contuvimos con mi señora la nena durante tres horas, hasta que saltamos por atrás porque pensamos que él por ahí la nombraba mucho y la iba a ir a buscar, la quería venir a buscar, pero no, no. Así que eso fue todo lo que pasó. ¿Y con la otra nena que estaba presente? No la alcancé a ver a ella, a la otra nena que salió corriendo, yo lo único que vi a Emma que gritaba, bueno, que la ayuden y bueno, salí a ayudarla. ¿Te imaginabas una situación así? ¿Qué sabías de la relación y la convivencia de la pareja? No, para mí era una pareja normal y no me imaginé lo que estaba pasando, de hecho cuando salí yo no vi que él tenía el arma en la mano. Después cuando vi que tenía el arma en la mano me frené un poco, pero bueno, la nena gritaba tan desesperada que bueno, que corría a buscarla. ¿Llegaste a escuchar las detonaciones cuando mata a su pareja y después cuando llega la policía? Sí, sí, las detonaciones las escuché todas, todas. Y bueno, después también unos disparos que creo que era contra la policía, pero bueno, eso no lo alcancé a ver porque llevé a la nena para el patio, mis nenes los encerramos en la habitación por el tema de que había muchos disparos. Algunos vecinos de la calle 100 entre 87 y 89 del barrio Los Tilos 3 sabían de la mala relación que atravesaba la pareja, pero otros lo ignoraban por completo. Una cosa es cierta, todos destacaron la buena relación que la víctima y el victimario mantenían con los habitantes de ese sector, considerando que eran buenos vecinos. En la misma cuadra, a tan solo dos casas de distancia de la vivienda donde se registró el femicidio, reside Marcelo Vivó. El hombre también escuchó el momento en que Farías le expresó a Bañato que había matado a su expareja. Y lo vi a él que estaba afuera y le pregunté yo de acá, digo, Guille, ¿qué pasa? Porque como somos conocidos y tenemos buen trato, son aparentemente buen vecino, porque no nada raro, más allá de esas discusiones que pueden tener de familia que uno más o menos sabía, pero normal. Inclusive habíamos estado hablando con él el día anterior y... No, así que normal, bien. Y bueno, no sé qué le grita, él le grita algo al pibe que también salió Walter y que le había matado a la señora, había matado a la señora, y que llamara a la policía. Entonces cuando reaccionamos así, lo que hizo Walter, llamó a la nena y la nena cruzó, la metió adentro. Y bueno, ya ahí medio que nos asustamos un poquito, porque cuando dijo eso se volvió, sentimos unos ruidos, otros disparos más, ¿viste? Y nada, y eso pasó nomás, pero cuando yo ahí ya nos metimos adentro. Ya, ¿viste? ¿Antes de esa situación habían escuchado algunos disparos? No, 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 no. Yo no escuché nada. Por ahí dicen que sí, yo no, yo escuché cuando lo vi a él que volvió para adentro, sí escuché esos disparos. Y bueno, después cuando llegó la camioneta de la policía también, volví a escuchar, pero ya estábamos adentro, ya no nos salimos. Inclusive yo lo vi la noche anterior haciendo mandado, con Natalia, y bueno, me pareció extraño, extraño, muy raro, todo fue muy de golpe, así, no me lo esperé tampoco. No, 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 una cosa que no me lo esperaba. Aparte fue toda una cosa así de golpe, ¿viste? ¿Cómo viviste las más de tres horas que él estaba atrincherado con un arma en la mano, amenazándose con quitarse la vida y también al personal policial? Y para nosotros fue angustiante, la verdad que fue muy duro. Fue duro porque nosotros tenemos familia, los conocíamos a ellos, conocíamos a la nena, no sabíamos si en la demás casa había chicos, ¿no? Y viste, estaba muy fuera, estaba muy sacado Guillermo, pero también, viste, sabía lo que había hecho, sabía, sabía. ¿Cómo era la relación con Natalia de tu familia? No, no, bien, no, no, nosotros bien porque éramos vecinos, viste, buen día, buenas tardes, charlábamos afuera, no, bueno, no, siempre, no tuvimos nunca problemas con ellos jamás, no recuerdo tener problemas, inclusive yo a Guillermo lo conozco desde cuando era chiquito, que iba en el barrio, en otro barrio donde vivíamos y era chiquito, así que no, yo lo conocía mucho, así que la relación entre nosotros era buena, siempre, viste, como amigos. Yo hace ya casi 13 años que vivo acá en el barrio, y bueno, ella ya vivía acá, éramos vecinas, no teníamos, salvo la relación de saludarse y conocerla de acá del barrio, no tenía otra relación, pero bueno, obviamente saludaba como a todos los vecinos, esa era la relación que teníamos. ¿Qué sabías de la relación de pareja? No, y bueno, muchas veces escuchaba que discutían, se escuchaban gritos, pero bueno, nada más. Eso era lo que se escuchaba, lo que escuchaban todos los vecinos, gritos, insultos, eso. ¿Esas situaciones eran continuas, esporádicas? No, era bastante frecuente, había tiempo, por ahí estaba todo más tranquilo, por así decirlo, y otros momentos que no. ¿Y ella cómo era con los vecinos? ¿Qué tipo de relación mantenía? No, 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 una persona tranquila, saludaba a todos los vecinos, con algunos por ahí tenía más relación que con otros, pero normal, normal la relación, sí. ¿Te imaginabas un desenlace de esta manera? No, no, la verdad que no, 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 la verdad que no, terrible lo que pasó. No, para nada, para nada. Sabíamos que, bueno, una persona por ahí bastante agresiva, pero no, no pensamos nunca que iba a pasar eso. No. No.